Justo reciben desayunos informales a la astróloga Susana Garulla, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Bienvenida? ¿Todo bien? Sí, muy ansiosa, muy contenta. Bueno, contenta de recibirte. Susana, ¿por qué es importante tener una guía astrológica para conocernos mejor? Porque yo empecé por eso. O sea, yo en realidad trabajé 40 años en un banco, siempre voy a saber inglés, facultad de química un ratito, nunca se me ocurrió escribir un libro. ¿Y cómo se te dio? Pero toda la vida le empecé a preguntar los signos a la gente. En el banco era una locura, todo el mundo, siempre. Y después a los 28 años, hace 36 ya que hago esto, hice un curso con un alumno de Boris Christoph, Pro Luna, maravilloso, un curso maravilloso, y ahí empecé a hacer. Y claro, ¿para qué hice química? O sea, en esa época voy a apretar su botón y sacar la carta como a la chica que le habían dado todos los datos, pero antes había que hacerla. Y bueno, y de tanta matemática, cuando así iba a hacerla, en 20 minutos la hacía a la carta, la llevaba al banco y otra vez, y ta, 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 ta. Y la astrología es muy visual. Entonces, claro, empecé a comparar. Estaba sentada, yo qué sé, estaba en el mostrador y veía a uno, guau, guau, caminando. Y digo, ese de Aries. Le daba la cédula, está de Aries. Y era vos. Después venía otro y me daba, ah, va, hablaba. Este es de Géminis, no para hablar. Y era de Géminis. Entendés, como que empecé a fijarme, ¿eh? Ahora, ¿entendés? Y después empecé los opuestos, cómo se atraen. Pero pará, antes de eso, cuando vos escuchabas de signos, que la gente decía los signos, ¿ya creías o te bastó empezar a mirar eso como para empezar realmente a creer? Es que mi madre, pobre, mi madre es gerente de un banco. Mi viejo, yo trabajé 40 años en un banco. Y le decía, mamá, me voy a la radio. Ah, sí, ¿de qué vas a hablar? De banco no, le decía. De banco no. Porque empecé, empecé, o sea, no fue algo buscado. Yo creo que en la vida lo que haces mejor es lo que más te gusta. Ay, tal cual, claro. Entonces, empecé con esto. ¿Y qué nos cambia a nosotros el conocer las características de nuestro signo? Entenderlo, porque todos tienen defectos y todos tienen virtudes, ¿no? O sea, Sagitario es atropellado, Lea es mandón, Acuario se olvida. O sea, entendés, cada uno. No, Scorpio, como él le decía a ella, es el que onda, dice lo que nadie quiere decir. Y, o sea, pero busca rolones de Scorpio, Pilar Sordo de Scorpio, ¿entendés? Como que tengo, yo tengo ascendente Scorpio, si quiero ponerme intensa, me pongo intensa. ¿El ascendente siempre varía un poco? El ascendente, es como te ves, ¿ves? Yo soy Sagitario Scorpio, pero en realidad me vendo mucho más como Sagitario que como Scorpio. Tengo tres, cuatro grados. Yo siempre digo, soy astróloga por mi parte Scorpio. Oigo que acá no existe el título de astrólogo. O sea, es importante para conocerse uno y también para que te conozcas. Y para claro, claro. Para saber que esto no esté bueno. ¿Cómo es el Sagitariano, además de atropellado, entonces? Atropellado, ansioso, añiñado, creemos todo lo que nos dicen, todos nos creemos todos. Somos muy sinceros, pero demasiado, ¿viste? A veces somos muy brutos para decir, no tenemos filtro. Y a ver, tú sos Sagitario, pero con ascendente... No sé, depende de la hora del nacimiento. ¿Cómo? No me acuerdo. A la una de la tarde, no sé. A la una de la tarde, o sea... Creo que una menos cinco. Estoy mirando eso y está tan mal puesto que si estuviera bien, no se lo sacaba. ¿Por qué? Porque ese coso de ahí, tendrías que estar Sagitario y estar Scorpio de este lado. Ah, bueno. Pará, si es Sagitario ascendente... Puedes tener ascendente Tauro como tu padre, ¿no? Papá de 27 de abril. Sí, me acuerdo perfecto. Lo conocí, lo conozco en paz. Ah, mira. Tengo uno impresionante. Es que estoy... Ayer miraba el partido y miraba quién metía el gol y el arquero del otro cuadro. No me vas a acordar. Sí, de Capricornio. Y la luna estaba en Capricornio. No, yo, sí. Era Susana. Y entonces, ¿Acuario? Acuario me encanta. Y Cata también. Acuario... Ah, mirá. Acuario me da mucho corte. Acuario y Pisces son los mejores clientes. ¿Verdad? No se va a mentir. Porque Acuario es muy amigo de los amigos. Porque, o sea, no es que no tengan pareja. Los de Acuario no les gusta que lo agarren, ¿no? Ni hombre ni mujer. O sea, un ratito sí, pero... Pero a veces lo agarra, ¿no? Sí. Mi padre era de Acuario y en aquella época se casó con 34. Me gusta la libertad, pero uno puede estar en pareja y ser libre. Exactamente. Ahí está, pero no lo entiende todo el mundo. Un león te tiene que agarrar. A mí me agarró un geminiano. Bueno, está. Géminis, Libra y Acuario son los tres de aire. O sea, en realidad está bien, mientras comparten el mismo elemento. Nadie no está, pero me pidió que te preguntara Libra. ¿Libra? ¿Las mujeres de Libra o los hombres de Libra? Está bien, porque así me... Las mujeres son las más lindos y las más lindas del Zodíaco, pero no se casan con pobres. Por lo general, no sé qué problema es que no te entiendes. ¿Cómo que no se casan con pobres? Con razón, Nadia, me digo que estoy buscando un millonario. Pobre de ti. Ahora estoy asociando. No hacía Acuario, ¿eh? No hacía Acuario. Nadia, apurate, pues, si no te vas a morir soltera. No, y a veces pueden no casarse. Pueden demorar mucho en casarse o no casarse. O sea, casan muy chicas, porque son mujer y hombre, o se les va al carro y ya está. Pero sí, sí. Se les va al carro. No es que le busque la plata. Como quedan siempre con alguna tendencia. Bien. Verónica, que nos peinó también, quería... Capricornio, me preguntó también. Ah, Capricornio. Capricornio es el que trabaja más, el más serio, y que no me da tanta bola con los horóscopos. Está por cumplir años. Mercurio está retrogrado en Capricornio. ¿Qué pasa con Mercurio? ¿Por qué complica? ¿A todos los signos complica Mercurio? Sí. ¿Sabes por qué pasa? Porque el que está más cerca de la Tierra es Mercurio. Y Mercurio, ¿qué es esto? Es la comunicación. Es que, no sé, o sea, siempre... O sea, te falta algún... Ayer, que fue Mercurio retrogrado, el primer día, aparte va a estar hasta el 2 de enero. ¿Pero cuándo? ¿En serio? Hasta el 2 de enero, María. ¿Y cuántas veces? No, no. ¿Cuántas veces siempre está Mercurio retrogrado? Generalmente son tres veces por año, pero este año son cuatro y este año nos toca desde el 13 de diciembre al 2 de enero. Al 2 de enero. Navidad y fin de año. ¡Ay, tatita! Agárrense los que pasen con Procal Navidad y fin de año porque va a estar complicado. Porque ahora está retrogrado, está el 23 en Capricornio. Pero se pone retrogrado de retroceder. Tanto se pone retrogrado que pasa a Sagitario. Así que lo vamos a tener retrogrado. ¿Qué pasa? El 24 de diciembre al 2 de enero. Y en esas situaciones cuando está Mercurio retrogrado. Un mejor no hablar. No respirar inmoble. ¿Qué cosas? Cosas que son insólitas. O sea, yo por ejemplo, ayer que fue eso, yo siempre o cargo horóscopos o grabo o hago... No hice nada. Yo dije, no me dejó hacer nada, ¿entendés? No soy de hacer algo. Siempre estoy haciendo algo. Siempre algo. Evitar, por ejemplo, discusiones. Claro, te dicen, mirá, la reunión es a las 4 y ir a las 6. ¿Cómo? ¿No te dije a las 6? No, 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 pero es a las 4 y llegar a las 6. No, me parece que es a las 7. Entonces, es como que son esas pequeñas pavadas, pero... Problemas de comunicación en general. Exacto. A ver, Leo, que justo está... Leo, Leo grande, grande, Leo, grande. ¿Cómo es el signo de Leo? El signo de Leo, ahora tengo un nieto de Leo, así que lo mejor del mundo es el signo de Leo. Me encanta Leo, ¿no? Leo es mandón, tiene carácter, es como le gusta lo caro. Ah, sí, o sea, ya le dije a mi hijo, te va a ver un... Mi tía no sabe los números, pero te elige lo más caro. El tipo le gusta lo caro, son finos, tienen un don de mando natural. O sea, es una persona que camina y vos ya te das cuenta que es de Leo. No es acuario, es Leo. Acuario es como que es el amigo de todos, el que lo busca a todo el mundo, ¿viste? Entonces es como que... ¿Y en el amor que ella quería saber? ¿En el amor? El amor, pero para el signo en especial. Géminis, acuario, olibra. ¿Esos son los compatibles? Sí, la tendencia. La tendencia, la tendencia. A ver, con Sagitario también te lleva bien, ¿eh? Géminis, ¿y Géminis? Yo tengo un hijo Sagitario. No, no, mi marido es Géminis, yo soy acuario. ¿Qué tal? Y bueno, mi madre era Géminis y mi padre acuario. 25 años. Y bueno, ¿viste? Mi hijo también estudia. No sé, en el caso del lunes sabemos, pero... Son de aire, Géminis, Libra de Acuario, son los tres de aire. Es el mismo elemento, ¿no tenés algún hijo de Sagitario ni nada? No, pero tengo un hijo de Leo que es tal cual como lo acabás de decir. Ah, Leo, porque sos de Acuario. Sí. El de Acuario tiene un hijo de Leo y el de Leo tiene un hijo de Acuario. ¿En serio? Se da muchísimo. ¿Y Tauro? Y Tauro sí, tengo a Martincita. Tauro. Tauro, mamita. Tauro, no, hay muchas veces que son hijos únicos, sé que Martín no lo es, pero hay mucha tendencia que el toro... El niño, el toro le voy a decir como niño, no es burro, es lento. ¿Te aviso? Porque si tienen un chico de Tauro y ven que el tipo demora, vos que sos Sagitario, apuntás con las flechas, no sé si tenés. No, yo ya apunté a Tauro y... Y no funcionó. Y este, pero después que aprende, aprende muy bien. Pero cabezadura el de Tauro. Es muy tenaz, empieza y lo termina, porque ¿qué pasa? También están los cuatro signos que empiezan, los que lo hacen y los que lo venden, y siempre tiene que haber de los tres, de distintos elementos. O sea, Aries, Libra, Capricornio y Cáncer son dale, dale, dale. Siempre están con creativos, ni, 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 ni. Siempre están ocurriéndosele cosas. ¿Y Cuca sería compatible con Martín entonces o estamos encontrando...? Espero que sí, por lo menos estamos descubriendo. Pero son los dos, pero mira, Leo, Tauro, Escorpio y Acuario son signos fijos, que todo lo que hacen lo terminan. O sea, se sienta, el que menos se vende es Acuario, ¿no? Por supuesto, porque parece que no hiciera nada, siempre tienen alguna vueltita, pero terminan, signos fijos. Después Sagitario, Pisces, Géminis, Virgo y Pisces, es el que lo vende. Siempre es bueno tener uno de cada... Acá te falta el creativo. No, falta Coco, que es Géminis. Coco, que es Géminis y Sagitario son vendedores. Nos quedó Aries, ¿no? Aries. Ariensito. Aries es el creativo, es el que dice las cosas sin pensar. O sea, que nos falta un Ariad. Gargan, sí, ahí hay uno, mirá. Ahí está Pablito. Verónica era... No, ahora que estaba pensando de Verónica, que me dijo que nos peina, era Arieno Capricornio, no sé por qué le dije Capricornio. ¿Aries qué es? Ariens es creativo, es creativo, es Rapetinelli, Suar, Petinati, yo qué sé, por nombrar personas, ¿viste? Que ta, 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 no pueden esperar. Yo me acuerdo, tengo mis dos hijos de Ariens, y una vez mi hijo chico, que era chico, chico, y le digo, esperá, andes, esperá, me dice. La palabra esperá no existe. Lo dijo con ocho años, yo digo, está bien, tenés razón, para Ariens no existe la palabra esperá. Bueno, Susana, este libro está en todas las librerías. Está en todas las librerías. Entonces, para conocernos, para guiarnos. Claro, porque más adelante para atrás, o sea, lo que pasa es que yo escribí para muchos medios, entonces poné el Amayo, que escribó sobre la madre de los signos, agosto sobre los niños, después, en la pandemia, también escribía sobre cómo enamorar a cada signo, a las mujeres y a los hombres. Entonces, claro, por eso no lo hice como un libro para el verano. O sea, yo creo en la carta natal de cada uno. Obvio que acá veo tendencias, escribo para el diario El País todos los días, lo puedo adelantar, porque obviamente tengo la suerte de poderlo adelantar, porque hay una efeméride que vos te vas fijando. Hago el horóscopo en sus astros también de... Tengo un curso y hago el horóscopo de la semana, que son cuatro o cinco minutos, ¿entendés? Entonces, yo con eso soy feliz, porque... ¿Tú están ahí? ¿Qué tenés? ¿Son tendencias? Acá, sí, y es un papelito mío para todos. Todo jeroglífico, parece. Claro. Y con esto al lado hago el horóscopo. Es una pirámide de Egipto. Claro. Entonces, acá puse Mercurio Retrogrado, miércoles 3 en Capricornio, y en Capricornio, y estamos bajo el 14. Ajá. Va a estar en Capricornio hasta el 23 de diciembre. Bien, ¿y eso? Estos 10 días. Qué complicado. No, te demora. Te demora. O te demora, o te enlentece, o te cambia. Y es lo que pasa también cuando estamos llegando a la fiesta, ¿no? Todo se... Pero increíble, ¿pero por qué ahora? Yo te hablaba con mi alumna y digo, pero Lucía, justo ahora se dio por ponerse Mercurio Retrogrado. ¿Cuántos tiempos? Tuve todo un año y dices, sí, y aparte va a durar, después del 24 de diciembre, el 2 de enero, en Sagitario Retrogrado. Ah. Nos toca una fecha... Y no estás en Sagitario. Para, y cuando toca Retrogrado en tu signo, o sea, en Sagitario, ¿es peor? Y ahora es como... Ahora está en un signo de tierra, entonces las cosas como que tienen que ser así. Cuando están en Sagitario como que se expanden más y van a ser... Te toca a vos, te toca... Y toca a los de Aries, a los de Leo. Le parecen ya porque... Ay, tostita lo que va a ser acá. Pero no es para asustarse. Por eso mismo, hay veces que yo me gusta decirlo así porque no me gusta generar como pánico. Más cuando hago la carta... Claro, cuando uno conoce, no son sorpresas, sino ya tiene el conocimiento. Exactamente. Son tendencias. Las astrologías son tendencias que se dan. Se dan, la verdad que se dan. Se dan. Susana, ¿tenés cuenta en Instagram también? Tengo Instagram y sí, YouTube, Sus Astros. Y es gratis. Está bárbaro porque está gratis. Ahí entras, te suscribís y te llega. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Nos vamos ahora a la pausa, ¿no? Si no, vamos a una breve pausa enseguida.